¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Y pues, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y como verán, en el título del video de hoy les estaré enseñando Cómo usar ModMenu en la nueva actualización de SCP-3008 Así que bueno, antes de comenzar quería saludar a... Voy a saludar a los 10 primeros del video anterior Un saludito para Marvin Eduardo, para Isabela Muñoz, para Tere Quinn, para Cristina Aragón Para Jimena Toca Boca y Roblox Un saludo para Juan Camilo, para Roxy Michi Quinn, para Chocolate Blanco, para Ciro Lucío Y un saludito para Adri Gamer Si quieren que los salude en el próximo video, intenten ser los 10 primeros en comentar Y si no lo logran, sigan intentándolo que en otra ocasión los podré saludar Y bueno, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse de ninguno de mis nuevos videos Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Estuve leyendo varios comentarios que no les dejaba entrar O que cada vez que entraban se les ponía la pantalla gris No lo sé qué puede ser, no sé si es un error del juego o problema de su dispositivo Pero si es un error, yo sé que el creador del juego puede ya estar arreglándolo Así que no se preocupen, no se preocupen Lo que les recomiendo yo es que intenten entrar al juego desde otro dispositivo Como una computadora o otro celular o otra tableta Y si se logran unir desde ese dispositivo, pues puede ser problema de su dispositivo principal No lo sé, pero por lo menos a mí no me ha pasado ninguna de esas cosas Como vieron en el título, les estaré enseñando cómo usar el mod menú Les voy a enseñar dos formas de cómo conseguir mod menú La primera es entrando a un servidor público Claro, no tienes mod menú ahí, pero si vas aquí, aprietas la tecla T en computadora Te sale modo de juego Y tienes que ir aquí, VIP Single Player Solo podrás estar tú en ese servidor, pero tendrás mod menú Tus amigos no podrán entrar porque es Single Player un jugador Pero si quieren invitar amigos, tendrán que comprar sí o sí un servidor privado Ahí ustedes se pueden unir y sus amigos se pueden unir Además tendrán mod menú Esas son las dos formas de conseguir mod menú Ok, si en este punto del video tenemos alguna duda Pues no olviden dejarme sus dudas en los comentarios Que los estaré leyendo Estuve leyendo comentarios y dijeron que se me había olvidado enseñarles cómo silbar Es el mismo procedimiento, o sea, H, H para silbar Y ven como que se... que se... que alrededor de nosotros hay como una onda No sé cómo decirlo, pero algo así Y por unos segundos, si es que hay empleados o jugadores cerca Los empleados se van a poner de color rojo Y los jugadores de color azul No va a salir nombre de sus amigos Aquí, por ejemplo, si su amigo chifla o silba No, no, no va a aparecer ahí el nombre de su amigo Y bueno, ahora silbar o chiflar La tecla H sirve para detectar empleados o jugadores Lamentablemente les va a costar más encontrar a sus amigos Espero haber respondido sus dudas sobre encontrar a sus amigos Y bueno, ahora sí comencemos con el mod menú Ok, una vez estando en el servidor Vipsync de LPlayer O en su propio servidor Nada más aprietan la tecla T Les va a aparecer así, tal cual Y aquí sale una nueva opción Mod menú Le dan aquí Ok, aquí hay un montón de cosas Empecemos por la primera El menú de los empleados Ahora mismo el menú de los empleados no está funcionando Porque tiene algunos problemitas en esta versión Así que va a volver en la 2.8 más o menos por ahí Antes que todo, este panel es de la Tolgun O sea, las opciones de la Tolgun Donde puedes agrandar las cosas Cambiarle de color y todo eso Esa pistolita, por así decirlo Que siempre uso en mis videos para hacer las casas Ya que el menú de empleados no funciona Vamos a corrernos al segundo menú Kick menú Le damos click Y nos aparece este menú Kick menú ¿Qué es el kick menú? Pues el kick menú sirve para expulsar, echar o banear personas de tu servidor Aquí a la derecha te va a salir una lista de jugadores que estén en tu servidor Si es que invitaste amigos Te van a salir todos tus amigos Eso sí, yo estoy sola en mi servidor Acá es para buscar el nombre del usuario Por ejemplo, ahí en la lista grande Si tú te sabes el usuario de la persona Y tú quieres sacarlo del servidor Pues buscas usuario Por ejemplo, vamos a poner pelado queen Ya, el usuario de pelado queen Ya, ahora mismo no está en el servidor Así que por eso no me lo cuenta Entonces, aquí en user id Si vamos acá a la página de Roblox Si buscamos el usuario de una persona Y vamos a su perfil Arriba van a aparecer unos numeritos Esos tenemos que copiarlos y ponerlos acá Yo puse números al azar porque no me sé ningún id de nadie Así que puse números al azar Si es que lo pusiste bien, va a seleccionar el usuario que tenga esa id Y bueno, ustedes pueden usar el nombre de usuario o la id Una vez hecho esto, también podemos poner la razón Por ejemplo, no sé, por destruir Por lo que ustedes quieran Es opcional poner la razón Así que si quieren déjale claro a la persona Por qué la quiquearon, la bañaron Pueden poner la razón Ok, después de poner todo esto Podemos quiquear al usuario O bañar del usuario Quiquear al usuario Es expulsarlo Sacarlo del servidor Pero se puede volver a unir Y bañarlo Es sacarlo Expulsarlo del servidor Permanentemente Y no se puede volver a unir A menos que uno lo desbañee Por ejemplo, si yo quiqueo a mí misma Me quiqueo a mí misma No puedo Eso sería el kick menú Ok, ya estamos aquí en el menú principal Y bueno, acá tenemos Spawn menú Spawn menú es para spawnear objetos o items Ok, aquí si le damos click Nos aparecen un montón de muebles Miles y miles de muebles Ok, ya sabemos que estos son los muebles Que ya conocemos y todo eso Hay nuevos muebles o comida Tenemos una galleta nueva Este botón, easy button Este como jugo, no sé También tenemos como esta linternita de lápiz Y también tenemos un inodoro Y tenemos una vela Si no me equivoco Estos son los nuevos objetos En general Y bueno Acá tenemos la galleta Que bueno, anteriormente Les enseñé como agarrar la comida Es con la F Y abren su inventario con la G Y aquí puede salir Cuanto es lo que nos da en cada barrita También está este botón Si le damos a la F Interactuar Nos da unas palabritas Algo kunisi, no sé Acá tenemos como... Son snacks Yo pensando que era jugo Son snacks Dios, yo pensaba que era jugo Pero son snacks de... Parece de pescado Así que lo vamos a consumir Y listo También tenemos esta lamparita De lápiz Y la podemos cambiar de color Con la F De interactuar La podemos apagar O cambiarla de color Yo la voy a dejar en rosita Ok Acá tenemos una esponja Una esponja No sé si es una esponja realmente Pero esto estaba en la cocina O sea Es que yo hice directo En el canal de Perado Queen Para ver la nueva actualización Y esto estaba en la cocina Junto a unas galletas Bueno, bueno Acá tenemos el inodoro Que por fin añadieron un inodoro Por Dios También tenemos la vela Que esto es como para iluminar Ok Y ahí ustedes pueden ir spawneando Un montón de cosas Yo le doy con clic izquierdo Y se coloca por ejemplo esta silla Otra cosa Si ustedes quieren duplicar el objeto Pues Pueden dejar esto acá flotando en sí Y le dan a la tecla V Y ahí se duplica Pero si quieren eliminar un objeto Pues le dan a la X En el teclado Y ahí lo borran Acá tenemos el tamaño Podemos ponerle Por ejemplo Este es un espejo normal Ya Y si le ponemos 5 Este es un espejo grande Acá tenemos El espejo normal El espejo normal Y el espejo grande Acá en Dynamic Ahí podemos cambiarle de color a las cosas Por ejemplo Esta cama Yo le voy a aquí cambiar el color A un color rojito por ahí También el material Le vamos a poner arena Y acá La transparencia Le podemos subir Y queda medio transparente Y o lo podemos hacer random Y así queda Y bueno Y ustedes pueden jugar con los colores De los objetos Y todo eso Acá en Toys O juguetes Añadieron Bueno Los mismos juguetes que siempre Pero añadieron a Wilderman Y el peluche de empleado También le pueden cambiar de color Al empleado Por si ustedes gustan En Dynamic Aquí Ahí está Ok Aquí en las Tolls Tenemos a la Tollgun Esa la podemos dejar para después Eso sí me la voy a equipar Acá tenemos en VIP Cosas que no están en En el mapa en general Entonces tenemos Por ejemplo Este regalo sorpresa Un regalo misterioso Entonces con la F Lo abrimos Nos da cualquier Objeto Acá tenemos Un dado Así que si le damos a la F Sale rodando Aquí nos tocó 2 Y ahora nos tiene que tocar Eh Se fue Nos tocó 5 Y bueno Ahí ustedes pueden ir averiguando Para qué sirve Por ejemplo El bloque de la muerte El Eso sí Les advierto Que no No toquen El bloque de troll Porque Lo saca del juego Eso ya lo probé En directo El otro día En el canal de Pelado Queen Así que aprovechando Suscríbanse al canal de Pelado Queen Que ahí hago directo Todos los sábados Y recuerden que hoy día Día jueves Si es que están viendo el video Hoy día A las 7 de la tarde Hora chilena Hago directo Por Twitch Y eso sería todo Lo que es para Spawnar objetos Y bueno Lo siguiente Que es Log menú En esta parte Se me olvidó El teleport menú Eh El menú Desde el transporte Voy a hacer otro video Enseñando la Tolgun Cómo usar la Tolgun Y ahí voy a agregar Lo del teleport menú Así que Esperen el video Del viernes Que ahí subiré Cómo usar la Tolgun Y cómo usar el teleport menú Esto es para ver Qué es lo que Hacen los demos menú Por ejemplo Yo puse Un inodoro Una vela Dos espejos Ahí sale Todo el historial De qué es lo que Ponen Sacan Y todo eso El music menú O el menú de la música Esto es para poner Música Ya sea la que tú quieras Por ejemplo Buscas la idea De el link O la idea De una música Que esté en Roblox Y la colocan ahí El link Y le dan aquí A ok Y esto Supuestamente Va a sonar Por ejemplo Si quieres que la música De Por ejemplo De la noche Suene Diferente Cómo suena Por ejemplo Como La música Que pusiste Quieres que suene así Pues le das ahí A la noche Y quiero que suene Con esta música O por ejemplo La noche de sangre Le pones otra música Una más animada Y ahí le pones El link La idea Recuerden La idea Son estos numeritos O también pueden poner Un link Así Pero bueno Si tienen alguna duda A este punto del video No olviden dejarme Sus dudas En los comentarios Que los estaré leyendo Ok Eso sería El menú de música Y el player setting menú O menú de configuración Del jugador Aquí nos va a salir La misma Lista de usuarios Que en el Kiki menú En este caso Estoy yo Y acá Nos va a aparecer La vida toda así Todo al 100 Si es que tienen La vida así Entonces Podemos poner La vida normal 100 Que empiece De 100 Hacia abajo O Ponerla infinita Nos da un montón De vida Infinita Infinita Ahí tengo vida infinita Como verán Ok También Puedes seleccionar Que este usuario Tome los objetos Puedes darle sí O no Puedes poner Si puede interactuar Con ítems O sea O la comida Sí o no Normalmente Esto está desactivado No sé por qué Ok Ahí ustedes pueden Cambiar Lo que es El tamaño Del inventario Y la distancia De la ruedita Del mouse El time menú Esto es para poner Día, noche Y todo eso Aquí Pueden poner ¿Cuántos segundos Faltan para que se haga De noche? 10 Ahí se cambió A 10 No sé Le pueden poner Lo que ustedes quieran Con esto podemos hacer Que el tiempo corra Pues quedan 5 minutos Para que se hagan De noche Entonces uno puede Dejarlo ahí En pausa Para que siempre sea De día También puede ser Que el día sea Un día normal O un foggy day Por ejemplo Si quiero que sea foggy day Le doy aquí Skip Y ahí Es día Hoggy day Pero si quiero que sea Que sea un día normal Le doy ahí Set Y skip Y ahí está Es un poco confuso Esto del tiempo Pero algo se entiende Y bueno Ok Pero si quieren que La siguiente noche Sea una noche de sangre Le dan aquí a set Y le dan aquí a skip Y se va a hacer de noche Pero si quieren un día Nublado Le dan aquí a set Y le dan a skip Y se va a hacer día nublado Pero si quieren un día normal Le dan a set Y le dan skip Pero si quieren que todo Siga su curso normal Le dejan ahí Corriendo el tiempo Nada más Que se haga de noche Y de día Lo siguiente es game menu Esto es para Para todo El servidor en sí Por ejemplo Cuando alguien se une Le podemos poner Hola Bienvenido Y le damos aquí ok Y entonces cuando alguien se une Le va a decir Hola bienvenido Y el nombre del servidor Sofie Queen Server Le vamos a poner Y ahí aparece que Es Sofie Queen Server O sea el nombre del servidor Ok La gravedad Y esto no lo vamos a tocar Pero si ustedes quieren Más gravedad O menos gravedad Lo pueden Mover Es igual que La transparencia O sea Los controles de transparencia Pero no lo voy a tocar Porque tengo miedo De que No pueda volver A bajar Porque La otra vez Que grabé este video Este mismo video En la gravedad Me fui volando Y no pude bajar Nunca más Estas son las configuraciones Por defecto No las podemos modificar El menú de generación Del mapa Acá pueden ponerle El tamaño Del mapa Yo le voy a poner Uno por uno Y acá le pueden poner Una semilla Como en Minecraft Ya ahí Deben ser bien números Si no me equivoco Así que Estos son Mapas Este es el Por defecto Este es el super flat No sé qué es Pero este mapa Es de la pre 2.6 2.5 Y este es el mapa De la pre 2.3 2.2 Oh No sabía Le pueden dar A generar Y ahí Se les va a cargar Todo Y ahí está Un mapa Uno por uno Vamos a ponerle Esto De los pilares Y así queda Muy Oh Laberinto Esto es como El laberinto De pilares Está Muy muy bueno Y ahí podemos poner Un laberinto De pilares Y cómo será La pre 2.3 O 2.2 Miren acá Estaba la comida Increíble Increíble Yo no sabía Vamos a probar Super flat Vamos a ver Qué es esto Ok Esto está todo despejado Wow El ranking menú Es para ver Qué es lo que hacen Los mod Por ejemplo Si quieren Cuando uno va a dar Mod menú Técnicamente Entonces uno le puede dar Admin Por ejemplo Acá hay una persona Otro usuario No yo Entonces esto va a estar Deshabilitado Entonces uno le puede dar Mod admin O co-owner Entonces ahí le puede dar Los permisos que uno quiera El broadcast menú Es para enviar un mensaje Para todo el servidor Aquí puedo escribir Podemos poner Suscríbanse Y den like Y le vamos a poner Un color rosa No sé Por ahí Y le ponemos ahí Y ahí sale Ahí sale el mensaje Abajito Esto es muy útil Para hacer anuncios Cuando hay muchas personitas Entonces por ejemplo Cuando hago directos No sé Podemos poner Vamos a otro juego Para que todos se salgan Y vengan al otro juego Ahí está Vamos a otro juego Y ustedes pueden jugar Con los anuncios Estos Y eso sería todo El mod menú Por ahora Si es que me faltó algo Se los agradecería Que me lo pongan En los comentarios Y si tienen alguna duda A este punto del video Díganmelo en los comentarios Que los estaré leyendo Y respondiendo Sus dudas Así que bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Y si es así Recuerden suscribirse Y dar like Recuerden que se pueden unir A mi grupo de Roblox Que ahí vendo camisetas A 5, 7 y 10 Robux Pueden unirse a mi grupo De Discord Donde aviso si voy a grabar Con suscriptores Y subí un nuevo video O estoy en directo Recuerden que todos los domingos Juego con suscriptores En llamada en Discord También pueden enviarme Sus dibujitos Al correo Sofiequeen.com Todos los dibujitos Que me envían a la semana Los voy a mostrar En el directo del sábado En el canal de Pelado Queen Así que Mándenme sus dibujitos También síganme por Twitch Que hoy día mismo Día jueves Estaré haciendo directo A las 7 de la tarde Hora chilena Me pueden encontrar Como Sofiequeen Y Y también Bien Suscríbanse a mi canal Secundario Sofiequeen Aquí dice que hay Subedit de Roblox Otros juegos en general Así que bueno Espero que os haya gustado Un montón este video Y nos vemos En otro video O directo Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!